Me parece muy importante la parte de educación física que hagamos esto por un tema de que, o sea, representamos un gran grupo, digamos, donde vamos a trabajar en un futuro en todo esto, entonces me parece una buena idea poder trabajar con los barrios y ayudar a la gente. En este caso, ¿qué actividades están realizando acá? Limpiamos el patio, sacamos todos los yuyos que había, sacamos escombros, limpiamos un salón donde baldeamos y barrimos, hicimos un montón de cosas. ¿Y han podido conectarse, vincularse con chicos de otras carreras? Sí, hay varias carreras de política, de trabajo social, educación física y a medida que vamos haciendo las cosas, vamos ayudándonos entre todos y vamos charlando, es una buena forma de integración también, me parece muy bueno. ¿Y cómo es la relación en esta actividad con la gente del club? Ellos, o sea, nos recibieron re bien, nos explicaron más o menos de cuándo estaba el club acá fundado, nos contaron que el club hace varios años que estaba así, que estaba abandonado y bueno, bien, nos recibieron bien, digamos. Decías que en tu caso estás estudiando educación física, ¿cómo evalúas las actividades de ingreso desde la recepción la semana pasada en los actos hasta esta jornada de hoy? Bastante bien, están todos los chicos del centro de estudiantes organizando series de actividades para todos nosotros y nos han recibido bastante bien y nos ayudan y nos explican más o menos cómo hacer y creo que es el cursillo lo más divertido. Fuimos al parque ecológico y bueno, estuvimos limpiando el lugar, pintando algunas cosas, limpiando el parque ecológico. ¿Cuántos chicos fueron aproximadamente? 60, ahora sí, el colectivo lleno, no sé, no sé cuánto, 40, 50. Había muchas cosas para hacer. Y pintamos varias mesitas, los bancos y limpiamos todo el tema de basura, algunos papeles que había y juntamos todo el tema de las hojas y todo eso. Ingresantes que empiezan dando una mano, actuando solidariamente, ¿cómo lo ves a esto? Claro, era todo ingresante y sí, el tema era cómo relacionar lo que vamos aprendiendo con la parte solidaria que no siempre es para uno, sino que hay que volcarlo al pueblo y bueno, lo que hacemos ahí básicamente es representar lo que el día de mañana lo podemos hacer solidariamente, lo que aprendemos a hacerlo para el resto.